La actual alcaldesa de Managua, Reina Rueda, será la candidata del Partido Oficialista Frente Sandinista para ocupar nuevamente el gobierno municipal. Es su primera reelección y en periodos anteriores fue concejal y vicealcaldesa de la ciudad capital. Realmente para nosotros nos alegra continuar con este proyecto acompañando al comandante Daniel, a nuestra vicepresidenta, a la compañía Rosario, y agradeciendo la confianza sobre todo de nuestro pueblo en nuestro gobierno. Especialistas en temas electorales acusan al oficialismo de no practicar la alternancia en los gobiernos municipales. Hasta la fecha hay más de 40 alcaldes que han repetido en el cargo desde que el presidente Daniel Ortega llegó al poder, según una investigación del diario La Prensa publicada a inicios de año. La práctica política dentro de las municipalidades en Nicaragua no es más que una repetición de lo que acontece a nivel estatal o a nivel general en el país. Para estas elecciones municipales del 6 de noviembre no se esperan muchos rostros nuevos en las candidaturas, según datos del Observatorio Urnas Abiertas. A juicio del analista Pedro Fonseca, la intención del gobernante Frente Sandinista es una sola. Una relación de ganar-ganar con la familia presidencial y con la cúpula del Frente Sandinista pues se encargan precisamente de controlar en su plenitud la administración pública y los recursos de la República entera. Otros especialistas critican que una vez más las elecciones municipales serán sin la participación de la oposición y sin observación internacional. La dictadura en Nicaragua está siendo gala de su impunidad. Está regocijándose en la inmunidad que tiene indiscutiblemente. Más de 4 millones de nicaragüenses están llamados a las votaciones municipales para elegir a las autoridades de 153 alcaldías. Donaldo Hernández, Voz de América.